¡Felicidades! ¡Y siguen contando, Raza! ¡Y en su ojo! ¡Ese es el papel de la cinta, vamos! ¡Y en su ojo! ¡Y en su ojo! ¡Y en su ojo! Bien, la peluna, ¡sí, señor! Luego, el mascarito. Otra mascarita. ¡Vámonos! 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 ¡Venoma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Excelerá! ¡Supiré! No se pierde la marcha, no se pierde la marcha ¡Vamos a recibir mucho gusto! ¡Avanzamos para Rivero, rapidamente! ¡Pendiente de su nombre! ¡Pendiente de su nómina!